Hay que reconocer la voluntad política del gobernador Ricardo Gallardo para llevar a cabo estos procesos y también reconocer la autonomía de la Fiscalía. Sin embargo, debo de decir con absoluta firmeza que en tanto no haya un resarcimiento a las arcas públicas del Estado en función de las afectaciones que se hicieron por parte de estos funcionarios que están siendo señalados e investigados por actos de corrupción, hasta entonces, en mi caso, podré entonces aplaudir. Porque no se trata tampoco de hacer parecer que con unos cuantos centavos de retribución a las arcas públicas queden limpios de todos los señalamientos que existen. Me expreso claro que si alguien se llevó mil millones de pesos y regresa a 30, pues le salió barato, le salió muy barato. Y en lugar de estar en la penitenciaría, estar en un cuarto de hospital, pues todavía más fácil.